La Unión Nacional de Educadores ha convocado a una jornada nacional de movilización para el día de mañana, 1 de diciembre, en todo el país. Esta medida la cumpliremos también aquí en la provincia de Manaví y hacemos la convocatoria al Magisterio de la provincia para concentrarnos en el Distrito Educativo Porto Viejo, ubicado en las calles Sucre y Francisco Pacheco. Hoy tenemos muchas razones por las que seguir en esta lucha que hemos desarrollado durante todos estos meses de pandemia, principalmente por impedir que se nos siga reduciendo nuestro sueldo. Basta ya de meternos la mano al bolsillo, al presupuesto familiar. Hoy sabemos que el Presidente de la República, la Vicepresidenta, los ministros secretarios de Estado ya no le aportan, no le contribuyen a esta crisis porque mediante decreto ejecutivo del Presidente de la República en días pasados les eximió de esta contribución y prácticamente eliminó la reducción de sueldos. Pero sin embargo, nada se dice respecto a los trabajadores, servidores públicos y docentes que hemos venido contribuyendo desde el mes de junio con el 8.33% de nuestro sueldo los docentes y el 16.66% el resto de servidores públicos. Entendemos que la intención del gobierno es prorrogar esta reducción de sueldos por seis meses más, tal como lo establece ese decreto maladado, 10.53%, decreto que fue expedido por el Presidente de la República en el mes de mayo, que viola la Constitución, viola la ley, es abusivo y ha causado una gran situación problemática financiera en los maestros. Hoy se dice que más de 4 millones de ecuatorianos en el país hemos perdido la liquidez y tenemos dificultades para cumplir nuestras obligaciones financieras. Los distritos educativos están notificando a los docentes que no han podido pagar las planillas de servicios básicos y viene una amenaza vedada de que si no arreglan esta situación no pueden ejercer el cargo público, es decir, quedarían al margen del servicio público. ¿Cómo pueden los docentes y los servidores públicos cumplir con estas obligaciones? Si hemos tenido un sueldo congelado durante nueve años, si se nos ha reducido el sueldo, si no podemos inclusive aplicar un crédito quirografario en el IES, porque ahora resulta que también en el sistema del IES aparece como que los distritos, el patrono en algunos casos están en mora y en otros casos es el propio sistema del IES-BIES que no permite hacer un crédito quirografario. Hoy también salimos a esta marcha para el día de mañana a insistir con que se reintegren a los más de 10.000 maestros que han sido despedidos durante la pandemia, que se pare con el despido masivo de docentes, que se recupere, se devuelva el presupuesto de más de 900 millones de dólares recortados a la educación.